El apellido Koshi, sin dudas, es de gran renombre en el mundo del boxeo. Juan Martín, el látigo Koshi, fue campeón tres veces mundial de su categoría super ligero, obteniendo también varias defensas. Martín, el hijo, el principito Koshi, fue campeón sudamericano super ligero del mundo hispano, ganó tres títulos latinos y uno intercontinental. Es por eso que en esta ocasión dialogamos con Koshi Jr. sobre sus inicios en el mundo del boxeo. Bueno, estamos en una entrevista junto a Martín Koshi, boxeador argentino. Martín, un placer que nos recibas. Un gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. No, un lujo, por favor, tenerlos acá. Bueno, Martín, para empezar, ¿qué fue lo que te motivó a vos boxear? Obviamente todos sabemos de latio Koshi y de tu papá, pero ¿qué fue lo que a vos te motivó? Lo que dijiste, bueno, me tengo que inclinar por esto. Principalmente que nadie confía en mí, que nadie creía en mí y que lo primero que me dijeron todos, al unísono, todos, absolutamente todos, fue... Creo que esa fue la principal motivación. ¿Y por qué creías que nadie confió en vos? No, qué sé yo, no sé si era... Me parece que más que desconfianza era miedo. Creo que partía por ahí. Nadie se imaginó que me iba a inclinar por el deporte, por el mismo deporte de mi hijo, que tanto me vieron llorar y sufrir, entre comillas, ¿no? Siendo un pibe. ¿Cuándo surgió el apodo de Principito? ¿Quién te lo puso? No, no tengo ni idea. Un día cerramos para hacer una exhibición en La Plata, yo todavía no era ni boxeador amateur, y fui a hacer la exhibición y decía Martín, Martín el Principito Koshi. No, decía Martín Koshi abajo decía el Principito. Y nada, quedó, qué sé yo. Y surgió así, a lo de repente. Sí, sí, no sé, Niki. Creo, tengo una leve sospecha de que fue Fabián Díaz, un boxeador que me ayudó mucho en los comienzos de mi carrera amateur. Bueno, vos antes me hablabas de tu papá. Él, al principio, es verdad que no quería que vos seas boxeador, que te puso un par de pruebas en el camino. Sí, sí, claro. Ni él ni nadie en la familia, como te decía antes. Era como, había como un no constante a mi deseo por boxear. Y sí, pruebas, más que pruebas, fueron cosas, a ver cómo respondía yo a distintas situaciones que estaban relacionadas directamente con el boxeo. Como por ejemplo, recibir golpes. A ver qué me pasaba a mí, a ver cómo yo aguantaba eso, cómo yo reaccionaba a eso. Era básicamente eso. Entonces, ¿sentías o lo percibías desde chico que ibas a lograr todo lo que lograste hoy en día? Ah, no, no. Es el día a día. No sé. Fueron siempre mis metas y mis sueños fueron todos próximos, cortitos. Entonces, es como que yo siento que en el boxeo superé infinidades de obstáculos. O sea, cuando arranqué era convencer a mis viejos y convencerlo con acciones. A mi viejo convencerlo con acciones. Cuando lo convencí a mi viejo ya fue el primer obstáculo y fue el primer desafío que tuve y que superé. Y después soñaba con ser boxeo amateur y de repente ese día llegó y ya superé otro obstáculo más. Y después, che, quiero ganar y ya después gané. Y ya después, todos obstáculos cerquita. Entonces, en mi cabeza yo siento que yo superé infinidades de obstáculos. Descollos que se me fueron presentando dentro del deporte y también dentro del ojo del otro. Pero, ¿no? Como que eso también, siempre, siempre estuve en tela de juicio. Siempre fui para ver si era real, si daba para más, si era lo que era mi viejo. Esas cosas estúpidas que se pone un ser humano en la cabeza, ¿no? ¿Y qué momentos tal vez tenés más marcado en tu carrera como boxeador? Tal vez por alguna pelea fallida o alguna victoria. ¿Qué momentos tenés así puntuales más marcados? No, todos en realidad. No sé, sería muy difícil desglosar la carrera y buscar... A ver, sí, obvio. Peleas que he ganado títulos cuando le gané a Vilches, qué sé yo. Obviamente. Pero, por eso te digo, es muy difícil. Es como que yo hago de la carrera un gran todo. Que tiene, obviamente, que está... O que tiene un super hábit, no sé cómo decirlo. Que tiene, como que fue súper buena. Y es súper buena y, obviamente, con una infinidad de sensaciones y de emociones que es muy difícil explicar. Es difícil. No sé, no se me ocurre una manera de poder contarte con palabras la cantidad de cosas que yo sentí en una pelea que gané o que perdí. O un abrazo final con mi viejo, un abrazo final con mi rival. No, no. La verdad es que estoy más que orgulloso de lo que le di al deporte. Su última pelea fue hace tres meses. Consiguió la victoria vía decisión unánime. Es decir, los tres jueces fallaron a su favor. Y su récord es de 36 peleas, 18 conseguidas por knockout, 9 derrotas y 3 empates. Hoy en día es analista de boxeo en radio y en televisión. ¡Bravo, Niuéééééé! ¡Bravo, Niuééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Gracias por ver el video.